Bueno, el tema de la PAM, te lo he hablado mil veces. Yo siempre fui sincera con ella, a la vez que me pareció que hablaba. En una votación, no lo aclaré al tiro porque estaba atravesada. Entonces esperé que pasaran unos días para yo calmarme, para encontrar las palabras precisas, como no soy buena para filtrar. No soy buena para filtrar. Entonces, por ahí también siento que de cierta forma a ella le molesta que yo le diga ciertas cosas. El tema de que no hable tanto de la Angélica, que no hable tantas cosas, porque va a llegar un momento en que ella le va a tirar tantas cosas que nosotros no vamos a poder defenderlas. Porque ella jugó su mismo juego. Ella también ha caído en descalificaciones acerca de ella. Y yo le he dicho, me dice, bueno, es problema mío, es que no es problema tuyo. Porque hubo un montón de gente que, en el fondo, se tuvo que bancar las palabrotas de ella por defenderla. Y dentro de esa yo también le llamé la atención a la Angélica. Entonces yo me siento involucrada porque pude haber estuído sordo, como que no me importa. Pero estaba atravesada yo con la Pamela, así todo la fui y la defendí. Y ahí a ella, si no quiero ser sincera. Pero va a llegar un momento en que se ha querido acercar o quizás no. Pero yo no voy a dar más bola, no más. Y es una lata llegar a ese punto. Como yo digo siempre, el exceso de simpatía me huele a mí. ¡Suscríbete al canal! Y no está difícil el juego, ¿no? Pero ya tiene resistencia. No, pero la Leti la tuvo. ¡Oh! Pero porque le faltó resistencia. No, ¿sabés qué? Lo que pasó es que... ¿Se murió o se fundió? No, 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 si hay una... No, si hay una que le habló, le dijo... La desconcentró. Y ahí perdió... ¿Minuto? ¿En el palo? Sí, pues. Podía de más. Pero la historia... ¡La historia estaba contada! Ya está escrita, ¿no? No, 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 no. Y me quedé por eso, porque quería hablar con ella. ¿Y qué dijo? Que ella siente que la dejan de lado. ¿Y por qué se ha dado cuenta? Porque dice que siempre que llega... ¿Se calla? Se calla. No, pero se pasa muy bien. Y yo le dije, mirá, muchas veces llegaste y nos quedamos callados. Sí, pero muchas más. Fue solo casualidad. Casualidad. Dije, no fue a propósito ni nada. No, estaba hablando de otros temas. Por lo menos yo no tengo nada que decir. Oye, no la conozco tanto. Yo lo voy a poner ya, pero las cabras que la conocen más. Tienen miedo, porque si que habla de más. No sé, para mí no... No es mala. No, no. Es cabra chica. Es cabra chica. ¿Qué pasa? Ayer cuando yo volví dije si alguien tiene algo que decirme o hubo varias personas que se quedaron calladas, dentro de las cuales vos te quedaste así como para adentro. ¿Fue por algo en especial o porque simplemente no esperabas que yo salga con una lección así? No, porque es que estaba... Estaba en serio, porque el copal se había ido así como de la venta. Pero no, 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 nada en especial. Pero yo te doy la confianza, compadre, que si pasa algo y tenés que decirme algo, me lo digas. Obvio que sí, pues, vaya. ¿Le veo que me tenés preocupada? Sí. ¿Qué es cuanto a nuestra nominación? Que si te va a pasar, y verdad, y así. Y te lo digo de corazón, en mi psiqueta, y te lo voy a decir a ti nomás. Sí. ¿Sabes? Porque yo prefiero mi vida, que no me digan a mí, que no me digan a ti. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Me da miedo que tú estés ahí, y que tú estés ahí. Me voy. Te lo juro. Te lo digo a vos, y no se le va más a nadie. Voy a que pase. Por eso no quiero. Es que a veces no sé si estoy haciendo bien las cosas. Yo creo que sí, Andrea. Mira. Ahí demostra una paciencia. Apoyai a la gente cuando la veis mal. Eres la primera a llevarla a tomar, y así la contención. Y la edad y la fuerza, la edad y el ánimo. Tú como persona, eres una persona importantísima en quien relacionó a la mujer extraordinaria. Gracias. No me digas que me dice cosas lindas somos. Pero que sí, es lo que yo creo, Andrea. Mira, yo sé que todos tenemos defectos. Pero esos defectos pasan a un segundo plano. Cuando las personas hacen cosas tan lindas como esta. Y tenía actitudes tan lindas, Andrea. De verdad, los defectos no se notan. ¿Entendí? Que al contrario de lo que decía, Andrea, que la Ñelita hace cosas malas, pero son tan malas, que a lo mejor ella puede hacer cosas malas, pero no las nota. Vos para mí, acá adentro, sos, como siempre te lo dije, es esencial. Y por eso quería preguntarte lo que te pregunté. ¿Por qué no...? A veces uno actúa y no es de mala fe y se equivoca. Y por ahí hice algo, o dije algo que... Que a mí me puede afectar. Que te haya molestado. Tú confía en mí, Andrea. Yo, si tengo alguna vez algún problema contigo, o yo me sienta mal, o me sienta para se llevar, o que me dijiste algo y me dolió, me molestó. Te lo voy a decir. Perfecto, y si ves que me equivoco, también. Pero quiero que esa carita cambie. Que andes con el chabón y me voy a cagar a usted. Oh, si no sé. ¿Entendí? ¿Por qué está el miandre? No, 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 no. Tiene que estar bien, mujer, mira. No sé dónde es la fuerza. Y haya aguantado 45 días. Que no han sido fáciles porque además te he tocado otra mochila. Aquí adentro. Y es cargar a veces con la angustia y todo lo de legas. A eso lo estoy manejando ya. Pero tenés que sacar fuerza, mujer. Es demasiado bacán. Gracias. Te achaste así. Ay, que va a ser tan difícil. Tení dos tiempos a estar en la cama, señor. Uno. Que se da el lo siguiente. No es que se da el loco muy bien. No, 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 no. Vamos todos a desayunar. Vamos así. Ya, porque vengo a atender la mesa yo, porque tome la comida. Sí, voy a calentar. A mí no me tocaba poner la mesa al desayuno. No me tocaba a mí. Yo ya la puse. Lo que pasa es que ni bien llegue, tienen que ponerla. O sea, porque tienen que comer ni bien llega, ¿cachai? Como no había nadie, lo puse yo. Decimos ahora me mandaron a limpiar toda la casa. No eran las piezas, ¿no? Las piezas, el pasillo y encima lustrar los muebles. Estaban las piezas conmigo. ¿Junto con la Camila? Sí. ¿Y el...? No, pero si es barrer no es tanto tampoco, Eliana. No, si barrer no es tanto. Ah, lustrar todos los muebles de la casa no es mucho. Lustrar los muebles, pasarle un paño y sacarle el polvo. Lustrar los muebles. Ah, pasarle un paño y sacarle los muebles. Pero vos sola no te tienes que tocar eso. Yo también lo he hecho, Eliana. Todos lo hemos hecho alguna vez. No, pero no tocamos, papá. No, no estáis haciendo lo solo. Yo lo hice sola. No es pa' tanto tampoco.